Mi corazón se quedó contigo Porque te amo, amor mío Tú tienes todo lo que yo soñé Te buscaría de una mujer Tú sencilla es para brindar amor Y la ternura para dar el calor En tu mirada encuentro la verdad En tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento temblar Y si te beso te siento vibrar Te amo y te lo digo Más que mujer eres mi realidad Contigo yo vuelvo a soñar Porque por ti yo cambié Mi soledad por amor Te amo y te lo digo Tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor Enamorarme de ti Te amo y te lo digo Me nació el amor Por eso estoy contigo Y porque te amo Amor mío Tú tienes todo lo que yo soñé Amor, ternura y pasión de mujer Sencillez para brindar amor Lo tienes todo y además comprensión En tu mirada encuentro la verdad En tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento temblar Y si te beso te siento vibrar Te amo y te lo digo Más que mujer eres mi realidad Contigo yo vuelvo a soñar Porque por ti yo cambié Mi soledad por amor Te amo y te lo digo Tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor Enamorarme de ti Te amo y te lo digo Ay 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 Ay